Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Oiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué es un atrevido? Yo no he sido. ¿Cómo que yo no he sido? ¿Entonces quién es? No sé. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Máfer Morera y esta vez me encuentro con mi compañera Andrea, quien será mi cómplice y nos va a ayudar a realizar la broma de La Nalgada. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres atrevida? Ay, amiga, no te preocupes, es una broma. Acompáñanos a ver su reacción. Oye, ¿por qué me das una nalgada? ¿Qué te pasa? No, no, fue una señorita que pasó por aquí. No, tú a mí no me vas a venir a tocar, eres un maleducado. No, yo soy un caballero. Espera, no le he tocado nada. Señorita, se fue ahí. ¿Qué señorita si aquí no hay nadie? ¿Sabes qué? Ahorita mismo voy a llamar a la policía. Ahogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ya, porque eres un atrevido, eres un... No, no, no. ¿Ah, sí? No, no, mejor me voy. Y no te vas, no te vas, no seas... Ay, qué miedo, yo me voy. Enfrentalos, porque me dejabas en alvear atrevido. Amigo, amigo, tranquilo. Una broma, mira, por aquí te la acabas. A ver, a ver, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué me das una nalgada? ¿Qué te pasa? No, no le he dado nada. Tengo miedo. Sí, claro que me dices, si eres el único que estás aquí. No, no le he dado nada. Claro que sí, estás parado aquí dándome una nalgada. No, fue la tuya que se fue allá. ¿Qué señorita si aquí no hay nadie? ¿Qué? ¿La señora que estaba allá? No, y ¿sabes qué? Ahorita mismo llama a la policía porque eres un atrevido. No, 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 no. No, no, yo soy menor de edad, pero yo me voy. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Es una broma, es una broma. Mira, aquí están las cámaras, mira. No mames, casi me cago del susto. ¡Ese compa ya está muerto! ¡No! Oye, córgame nalgueas. Yo no fui. ¿Cómo que yo no fui? ¿Qué no la ves? ¡Esta perra está loca! ¿Qué estás con tu novia? No, no, no. ¡Eres un respetuoso! No, espé, espé, yo no fui. ¡Él no fue! ¡Claro que fue él! ¿Por qué le reclama él? ¿Entonces tú? ¿Qué, fuiste tú? No. No, 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 no. ¿Entonces yo no veo a nadie más aquí? No, él no fue. ¿Cómo va a ser el señor? Él no fue. ¡Claro que fuiste tú! ¡Claro que fuiste tú! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Es una broma! ¡No, maravilla! Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Oiga, ¿qué nos pasa? ¿Tú eres un atrevido? Yo no he sido. ¿Cómo que yo no he sido? ¿Entonces quién es? No sé. Yo no veo a más personas aquí. Ustedes son atrevidos. Ustedes pueden ser así a mi abuelo que me anda nalgueando. ¿Qué le pasa? No, no, no. Nada que yo no le he nalgueado. ¿Sabe qué? Voy a llamar a la policía. Viejo atrevido. No le he hecho nada. No, que yo no le he hecho nada. Y no se vaya en frente a sus problemas. Aquí voy a estar en frente a esa belleza. ¡Eso, tildín! Esa belleza, atrevido. ¡Mío! ¡Mío! ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡Mío! ¡Mío! collect头ле o no! ¡Mío!